Hola que tal, muy buenas noches, bienvenido a su canal local de Mieto, pasamos a revisar todo el informe de las noticias. Y así damos inicio al informe de las noticias y le contamos que hubo una masiva concurrencia de fieles, se realizó el tradicional culto de Acción de Gracia en la comuna de Quilleco. En la comuna de Quilleco con un gran marco de público y con la presencia del alcalde de la comuna Rodrigo Tapia Bello, concejales Sergio Espinoza, Pamela Vial, Juan Carlos Villanueva, Manuel González, autoridades comunales, carabineros y los miembros del consejo de pastores, se llevó a cabo el tradicional tedeum evangélico para celebrar un nuevo aniversario patrio. La rogativa que se realizó en el gimnasio municipal fue organizada por el consejo de pastores de Quilleco y cuyo principal objetivo fue pedir a Dios por las autoridades y los destinos del país cuando se inician las festividades del 18 de septiembre. Rosendo Gutiérrez, presidente del consejo de pastores de Quilleco, sostuvo que el sentido del servicio de Acción de Gracia es poder celebrar un nuevo aniversario de nuestra independencia y orar por las autoridades, por nuestra patria, para que Dios pueda bendecirla. En tanto, el alcalde de la comuna, Rodrigo Tapia Bello, sostuvo estar muy contento por todas las muestras de cariño y afecto que tiene el pueblo cristiano evangélico. Además, por las muestras de sabiduría al pedir también por el bien de Chile, porque ellos entienden que más allá de las personas, el bien colectivo del país está primero. En esta oportunidad, además de contar con el Coro Unido Congregacional, deleitó a los asistentes el Coro Polifónico de Los Ángeles. Recordar que en el año 1999, bajo la presidencia de don Eduardo Frei Ruiz Tagle, se promulgó la ley de culto durante el primer día del mes aniversario de la Reforma Protestante. Esta ley pretende y da garantías a todas las personas de libertad de culto y pensamiento, y permite a las iglesias, sobre todo a las evangélicas, a organizarse como personas jurídicas de derecho público, terminando así con cualquier discriminación para el pueblo cristiano evangélico. Y encautan más de 200 kilos de carne en el Bío Bío. Más de 200 kilos de carne incautada y cuatro personas detenidas por el delito de avigiato, fue el saldo que arrojó dos procedimientos policiales efectuados en la provincia de Bío Bío. El primero de ellos se originó en el sector de Canteras, en el marco de un patrullaje preventivo. Fue en la ruta Q45 y el cruce de Canteras, donde Carabineros fiscalizó a un vehículo que circulaba por el lugar, percatándose de que mantenían algo oculto tapado con nylon y sacos. Al revisar el vehículo encontraron un vacuno ya faenado. Se trató de cuatro cortes de diferentes tamaños, lo que arrojaron un peso de 141 kilos. Tres personas fueron detenidas, dos hombres y una mujer, ya que no lograron acreditar su adquisición ni procedencia. El conductor del automóvil lo hacía sin su licencia, por lo que quedó citado al juzgado de policía local de Quilleco. Tras quedar a disposición del Ministerio Público, las tres personas fueron dejadas en libertad, a la espera de ser citado mientras que el vehículo fue entregado a su propietario. La carne incautada fue remitida al servicio de salud del Bío Bío. Municipalidad de Tucapel, Universidad Católica de Santísima de Concepción, fue organizada en un convenio para cuidado del medio ambiente. En horas de la tarde de este jueves 10 de septiembre, la Municipalidad de Tucapel formalizó públicamente el convenio de cooperación con la Universidad Católica de la Santísima de Concepción, cuyo objetivo central será trabajar en el área medioambiental. De acuerdo a lo establecido en el documento, esta casa de estudios comenzará a trabajar en el levantamiento de un diagnóstico y seguimiento de los cuerpos de agua de la comuna, así como también la formación de monitores que aborden el tema del reciclaje en los establecimientos educacionales de la comuna bajo la estrategia Aprendizaje y Servicio. La actividad fue encabezada en representación del municipio por el alcalde José Antonio Fernández, los concejales Dina Gutiérrez, Magali Jara y Jaime Enríquez, además de la directora comunal de salud Fabiola Soto. De la Universidad Católica estuvieron presentes Guillermo Herrera, jefe de carrera de ciencias de la Facultad de Ciencia, Paulina Medina, docente de la facultad y Juan Castro, jefe de unidad Aprendizaje y Servicios, uno de los primeros enlaces que tuvo la Corporación Edilicia con esta fundamental asociación. Asimismo y honrando el compromiso de trabajo colectivo con la comunidad local, distintos estamentos de la comuna se hicieron presentes para aunar esfuerzos que generen una política de cuidado del medio ambiente, entre ellos Escuela San Diego de Alcalá y Luis Martínez González, ambas de Huépil, adultos mayores del Centro de Día de Tucapel y la Forestal Mininco, quienes colaboraron entregando pequeños árboles nativos al finalizar la actividad. Coincidentes fueron los criterios de las autoridades presentes de que el cuidado de la comuna radica en una actitud individual, tal como lo resumió el jefe comunal en el público agradecimiento a la Casa de Estudios, iniciativa que se suma a un proyecto recientemente adjudicado por el municipio en el Ministerio de Medio Ambiente, que consiste en la instalación de puntos limpios para Tucapel, Huépil, Trupán y Polcura, lo que fomentará el reciclaje, así como una pronta campaña de esterilización para mil mascotas en total, cuyo lanzamiento y ejecución debería comenzar antes de iniciar el mes de octubre. Finalmente, la audiencia pudo participar también de un simbólico compromiso de acuerdo, preparado por el Departamento Comunal de Salud, donde cada miembro representante de organización, empresa o estamento social estampó su rúbrica, la que estará en permanente exhibición en las dependencias municipales, para recordar este hito comunal que se lleve un acuerdo que mejorará la calidad de vida de todos los vecinos de Tucapel. Vamos a una pausa y en miércoles volvemos con más noticias. Tanto como apartado del mundo. No hace ninguna diferencia el que sea más chica. No significa que no tenga derecho a expresarme. Porque vencía así, yo no soy un cabre chico, se lo iría en la cara. Consejo Nacional de la Infancia, Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, Gobierno de Chile. Encuentra que lo que digo es tonto, él sabe más. No lo justifiques. La manipulación es una forma de violencia contra las mujeres. Si quieres saber más sobre la violencia contra las mujeres, llama al 800-104-008. Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia. Servicio Nacional de la Mujer, Gobierno de Chile. Servicio Nacional de la Mujer, Gobierno de Chile. Servicio Nacional de la Mujer, Gobierno de Chile. Contamos que con gran nexo finaliza el Pro Provincial de Cueca Escolar en Alto Bío Bío. Ni el frío ni el viento pudieron congelar los ánimos de las más de mil personas que repletaron el gimnasio municipal de Ralco. Quienes fueron testigos de un extraordinario nivel en calidad de las bailarines y una impecable organización. La mañana en Ralco comenzó con una pequeña nevada que luego dio paso a un brillante sol de septiembre. Las delegaciones de todas las comunas de la provincia del Bío Bío llegaron desde temprano para dar comienzo al 36ª versión del Campeonato Provincial de Cueca Escolar. A las 12 horas se inició el acto inaugural con un discurso en Chedungún a cargo del educador tradicional Peñi Manuel Huenupe, quien invitó a los presentes a seguir conociendo a la hermosa comuna de Alto Bío Bío, ya que la cultura pehuenche y occidental dialoguen en igualdad de condiciones. No queremos que el necesario progreso rompa los equilibrios naturales ni sociales, señaló el profesor. El evento contó con la presencia de la directora provincial de Educación, Mónica Colín, el peñi alcalde de Alto Bío Bío, Nibaldo Piña y Leo Yaulén, representante de las diferentes delegaciones, carabineros, funcionarios, estudiantes y apoderados. Mónica Colín destacó que fue el alcalde Piña y Leo quien gestionó la realización del provincial en Tierra Pehuenche y agradeció la buena disposición de la comuna cordillerana al organizar un evento con tanta exigencia logística. Las categorías en competencias fueron Cueca Guasa, Enseñanza Básica y Media, Cueca Lugareña, Enseñanza Básica. Los dos primeros lugares representarán a la provincia del Bío Bío en la regional de Cueca Escolar a realizarse el 25 de septiembre en Lebu. También se elige a una tercera pareja como reemplazo en caso de ser necesario. Los jueces tuvieron una difícil misión, puesto que todas las escuelas y liceos mostraron un excelente nivel y preparación. Así lo comentó Sonia Lagos, una de las jueces, quienes además es profesora normalista con amplia experiencia en folclor y deportes. Las comunas ganadoras en la categoría Cueca Guasa, Enseñanza Media son Mulchen, Tucapel, en reemplazo Santa Bárbara. En Cueca Guasa, Enseñanza Básica, Los Ganadores al Nacimiento, Los Ángeles en reemplazo. En Cueca Lugareña, Enseñanza Básica, las parejas ganadoras son las de Yumbel, Alto Bío, Bío y Quilleco. El peñalcalde Nivaldo Piña y Leo agradeció a los visitantes su concurrencia y distinguió el tremendo esfuerzo de los docentes del Liceo Intercultural de la Escuela E970 y de los funcionarios del Departamento de Educación, quienes hicieron posible un hermoso momento que atesoraremos por siempre, demostrando que Alto Bío, Bío es capaz de organizar megaeventos como este y muchos más. La primera autoridad seguirá gestionando para que más actividades de este tipo aterricen en Alto Bío, Bío. Y en evaluación se mantiene fecha de extensión de episodios críticos en Los Ángeles. En constante evaluación se mantiene el periodo de extensión de la alerta sanitaria que rige sobre Los Ángeles desde abril, según el Ceremia de Salud del Bío Bío, Mauricio Carriaga. El secretario regional ministerial detalló que el decreto se firmó hasta el 30 de septiembre, sin embargo, no se descarta que este plazo pueda ampliarse o acotarse dependiendo de los episodios críticos que se registren a raíz de la calidad del aire en la ciudad. Carriaga señaló que al no presentarse episodios críticos, prácticamente en los últimos 20 días, el número de sumarios sanitarios se mantiene en 66 a vivienda y 26 a empresas, los que están en tramitación de acuerdo a la disposición legal. Vamos a una pausa y mediante volvemos con más noticias. Toma, aquí está tu licencia de conducir, pero quiero que sepas que al tenerla... También tienes en tus manos mi joyita. Los ojos de mi hija A mis mejores amigos A mi vieja querida Mi trabajo Mis piernas Mi futuro Mi vida Tener la licencia en tus manos Es tener lo más valioso de ti y de todos La licencia no es un derecho Es un privilegio Con la CET Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Gobierno de Chile Yo les quería el derecho de... Poder opinar Adultos de Chile Tenemos algo que decirles Escúchenos Hablo todo el rato y no me pescan Simplemente por la edad que tengo A ellos no les gustaría que los trataran así Pero como ellos son los que mandan Yo creo que la opinión de todos vale mucho Cada niño tiene derecho a jugar Y a opinar Y también a dormir José Esco Nacional de la Infancia Ministerio y Secretaría General de la Presidencia Gobierno de Chile Estamos presentando TVSUR Noticias Y siguiendo con las noticias ¿Querés saber cómo se encuentra la apicultura en Chile? Vamos a ver la siguiente nota Hace unos meses atrás Presente como presidente de la Comisión de Agricultura, Civil y Cultura y Desarrollo Rural Un proyecto de ley Junto a un grupo transversal de diputados Con la idea de llenar un vacío legal presente en nuestro ordenamiento jurídico Creando un cuerpo normativo que regule la actividad apícola en Chile Y con el objetivo de asegurar el desarrollo sustentable de la actividad apícola Estableciendo normas sobre producción, envasado, comercialización de productos y servicios Ubicación y transhumancia de colmenas El proyecto de ley declara la necesidad de establecer registros de la actividad apícola A fin de contar con información sobre la cantidad, ubicación y condición de los colmenares Sus productos e insumos Estoy seguro de que la gestión de dicha información favorecería la efectividad del Estado En el control de plagas y enfermedades apícolas Tras habilidad, regulamiento en la aplicación de plaguicidas que afecten a las abejas Ordenamiento en el uso de recursos milíferos Polinización y comercialización de productos apícolas Siendo la apicultura un tema de gran importancia para la agricultura en el país Y para concretar esta ley, organizamos a través de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados Que presidió una jornada temática denominada Desafíos y propuestas para el fomento y desarrollo de la apicultura en Chile Esta jornada realizada esta semana en el ex Congreso Nacional Contó con la presencia de apicultores de todo el país Y fue catalogada por los asistentes y organizadores como exitosa Con una gran asistencia de apicultores La sala de sesiones de la Cámara de Diputados Del ex Congreso Nacional Se dio colmada de interesados en el rubro Y tuvo como finalidad escuchar a las organizaciones apícolas y expertos en la materia Y recoger experiencias y información que permitan construir un marco legal Que contribuya a la protección, fomento y desarrollo de este gran sector productivo Creo que la actividad apícola y su desarrollo en Chile Requieren de un marco legal actualizado Con normativas y políticas claramente definidas Para asegurar el óptimo aprovechamiento de los recursos y beneficios de la apicultura A fin de promover e incrementar la actividad y producción del rubro Esta necesidad se ve reforzada por los escenarios de desarrollo del sector Para cuyo fin se realizó esta jornada temática La actividad se dividió en cuatro etapas Panorama del sector apícola En una segunda parte el tema desarrollado fue sanidad y sector apícola Polinización, toxicidad e incounidad alimentaria La tercera etapa sobre institucionalidad en el sector apícola Se dividió en temas institucionalidad reguladora y fiscalizadora de la actividad apícola Investigación y fomento en el sector apícola Y profesionalización y tecnologización en el sector apícola Por último Pablo Morales, asesor técnico parlamentario de la Biblioteca del Congreso Nacional Expuso sobre sus experiencias en políticas de fomento al sector apícola En países como Francia, España y Argentina Escoge el sector Salto del Laja para realizar Fiesta de la Chilenidad el 2015 El sector de los Saltos del Laja fue escogido por la Municipalidad de Los Ángeles Como el escenario de la Fiesta de la Chilenidad para este 2015 Se trata de un terreno de 8 hectáreas donde los visitantes podrán disfrutar de diversos Están de comida, juegos típicos y artistas tanto locales como nacionales La jefa provincial de Sarnatur Bio Bio, Pamela Navarro Se mostró conforme con la iniciativa y aseguró que la decisión de llevar a cabo la instancia en noviembre Es para desarrollar la conmemoración de la patria en un mes diferente Por su parte, el delegado municipal de los Saltos del Laja, Jorge Rodríguez Afirmó que esperan una asistencia diaria de 12.000 personas Ya que aunque la festividad se realice en la provincia, esperan visitantes de toda la región Cabe mencionar que la Fiesta de la Chilenidad está programada para los días 27, 28 y 29 de noviembre En el sector Los Coyunguiches Donde se desplegarán juegos típicos, muestras y ventas de artisanía Sectores de juegos para niños y actividades para toda la familia Y bien, queda totalmente informado con las noticias de inmediato Nos vamos con la entrevista, tomamos chat y a continuación con todo el informe del tiempo Dice Cicerón La peor verdad solo cuesta un gran disgusto La mejor mentira, muchos disgustos pequeños Y al final, un disgusto grande Dice también Cicerón La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio Lo voy a repetir La verdad se corrompe con el silencio Por eso vamos a hablar también aquí del silencio La verdad es necesaria entre las personas Entre padres e hijos, por ejemplo Y en vivo y en vivo estamos comprometidos con la verdad El gobierno dijo que el lunes se informará la verdad sobre la situación económica del país Desde que asumió el gobierno de Michel Bachelet Se dijo que la economía iría de menos a más Se habló hasta hace poco, si hasta hace muy poco De brotes verdes, ¿se acuerda usted? Ni siquiera los vimos, nunca los vimos Fue una especie de ilusión O simplemente de cuento Las cifras son malas Y han ido al revés Empeorando Hay temor a perder el empleo Hay temor a no poder pagar las deudas Las condiciones del crédito De los créditos Se han ido endureciendo Es verdad que dentro del léxico gubernamental No estaba el concepto de crecimiento Finalmente las reformas había que pagar Algún costo Y ese podría ser el crecimiento De crecimiento se habló prácticamente nada Pero ahora se han ido dando cuenta del error Crecimiento significa más ingresos tributarios Y más posibilidad de hacer cosas para los más necesitados Hasta Michel Chorrat El creador de la reforma tributaria El señor del servicio de impuestos internos Que fue despedido Dice que sería bueno otra ley Para mejorar técnicamente la reforma tributaria Si salió recién Dice que podría ser una ley necesaria Para modificar lo que recién se hizo Con la ley tributaria Por ejemplo Un empresario extranjero Paga menos impuestos que un chileno Que un empresario chileno Cosas de ese tipo Que son absolutas aberraciones El trabajo mal hecho Fue realizado por unos parlamentarios Que son los mejor pagados de la OCDE De los países más ricos del mundo Un parlamentario chileno Gana más que un senador británico Que un senador norteamericano Japonés Que un senador francés En países donde el costo de la vida Es mucho mayor que el chileno Las cifras económicas son muy muy malas Hemos tenido la mayor caída en inversión En los últimos 30 años La productividad cayó Entre enero y marzo Y mayo Perdón El crecimiento Posiblemente este año Sea solo del 2,5% El lunes se van a ver cifras del crecimiento Que van a ser bajísimas Ha habido una baja en la producción industrial Un aumento en la cesantía Los empleos que se han creado Han sido prácticamente todos estatales Y uno se pregunta ¿Quiénes son? ¿Amigos de quién? Entraron por concurso público Están haciendo labores productivas Dice que ha habido 30.000 personas menos Trabajando como asesoras del hogar En poco más de un año Y estamos llenos Pero llenos de asesores Que ganan como ricos Asesores políticos Sería también bueno Que supiéramos Del negociado De la fusión entre la FP Cuprum Y una FP de papel Que se creó de la nada De papel Que no tiene afiliado No tiene teléfono No tiene dirección No tiene nada Que se llama Argentum Creado por unos norteamericanos En nuestro país Y que se han ahorrado 80.000 millones de pesos En impuestos No han pagado impuestos Por 80.000 millones de pesos Que nos digan ¿Cómo es posible Que la superintendenta De pensiones Autorizó una FP De papel En solo 35 días La última FP creada Que es la FP modelo Una FP en serio Se demoró 3 años ¿Qué vínculos hay ahí? ¿Qué pasó? En la moneda Hay silencio absoluto Y que el servicio De impuestos internos La haya autorizado Le haya dado el ruta Y todo esto Los pequeños empresarios Saben lo que se demora El servicio de impuestos internos En solo 2 días De este negociado Hay absoluto silencio El diario La Tercera Se preguntó Si algunos días Acerca de la situación Física y mental De Michelle Bachelet Este es un tema Que aunque es tabú Es comentario De amplios sectores De dirigentes políticos No de la oposición Sino del oficialismo De la nueva mayoría Se habla de ausencia De gobierno Y ausencia De conducción Nadie toma decisiones Y en un país Tan presidencialista Como el chileno Eso es un vacío De poder Gravísimo Es bueno que se diga La verdad Sobre la delincuencia Sobre la gran cantidad De asaltos Con armas A plena luz del día En lugares Que teóricamente Son Le pongo entre comillas Seguros Y lo peor Es que no se encuentra Prácticamente A nadie También esperamos La verdad La verdad Sobre el financiamiento De la política La verdad De Julio Ponce Leroux El yernísimo Del general Pinochet Que corrompió la política La verdad De Sayé De Luxig De Angelini De Said Y de los lobistas Como Enrique Correa Como Enrique Correa Perdón Será mucho pedir Simplemente Que no haya más silencio Y que haya un poco de verdad Que no haya más silencio 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 Y ya estamos de vuelta de inmediato, nos vamos con el pronóstico del tiempo Pero antes hablamos de todas las Imeldas que están de onomástico Para el 15 de septiembre en Los Ángeles con una mínima de 1, una máxima de 13 dados nublados Variando a despejado y variando a despejado también va a estar Quilleco y Canteras Con una mínima de 1 y una máxima de 10 grados Ducapel con una mínima de 1, una máxima de 10 grados Nublado variando a despejado y variando a despejado también Negrete con una mínima de 1 y una máxima de 13 grados Para el 16 de septiembre en Los Ángeles con una mínima de 1, una máxima de 13 grados Nublado variando a despejado, nublado variando a despejado también va a estar Quilleco y Canteras Con una mínima de 0 y una máxima de 12 grados Ducapel con una mínima de 1, una máxima de 10 grados nublados variando a despejado Y Negrete con una mínima de 1, una máxima de 13 grados nublados variando a despejado Este ha sido el próstico del tiempo, agradecemos su preferencia Y le recordamos que a partir de las 22 horas debe su utilizado transmitir programaciones para mayores de 18 años Y antes de despedirnos vamos a mandarle un besito a Heriberto Almendras, Jorge Poblete, Víctor Yannis y Julio Tapia Que está de cumpleaños hoy día, que tengan una excelente noche Estamos presentando TV Sur Noticias Tierra maravillosa, por eso atardecer que no existe en ninguna parte del mundo Nos da la oportunidad de estar en este estado maravilloso Adesso te digo, solo en la Toscana Pero Graco, la Toscana de la que hay que hablar, está en Italia ¿Dónde? Solo en Italia Es verdad, esto es el base de Colchagua, en Chile ¿Cómo? Chile, los mejores destinos en un solo país Chile es tuyo, recórrelo, disfrútalo, cuídalo Cernatur, promoviendo el turismo nacional Gobierno de Chile Pura, es la copia feliz de L.E.D. Pura, es grisa, se cruza un también 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 Mirense imagen, está en la Pabria Pura, es gloria, es grisa, se cruza un también Mirense fuerte de L.E.D. Pura, albuster,avilijo, defiende los ojos con題icamente, confie en Chile y withrappuroboso Y o la tumba será de los libres, o el latino contra la opresión. Y o la tumba será de los libres, o el latino contra la opresión. Y o la tumba será de los libres, o el latino contra la opresión.